Son muchas las quejas presentadas por los habitantes del barrio Vapo, expresando su inconformidad frente a la situación del mal estado de las vías causado por la empresa encargada de instalar el servicio de alcantarillado en el barrio, la cual no acondicionó nuevamente el terreno, dejando charcos y huecos en el lugar. Este es un caos que tenemos aquí, entonces estamos preocupados con los que están trabajando esto, porque imagínense, entonces queremos que los responsables de este trabajo sean, que trabajen pero que también limpien, porque esto cuando llueve los niños no pueden pasar, se embatundan mucho con el barrio, entonces eso es lo que queremos. ¿Ustedes aquí los niños hoy transitan para la escuela todos los días? ¿Ustedes frente a eso le han llamado a la empresa que verifique el trabajo porque están quedando muy sucias las calles? Sí, le hemos llamado la atención que vengan a limpiar el barro, que vengan a limpiar las calles. Estuvieron acá, que sí, que iban a limpiar, que iban a limpiar, pero no han hecho nada por eso. ¿Hace cuánto más o menos ellos metieron esta tubería en este sector? Yo creo que casi por ahí, desde diciembre están colocando, están por acá en este lado, y aquí una empresa así estuvo metiendo, haciendo excavaciones, sacaba y limpiaba, pero esta, alcantarillado, no ha sido suficiente para eso. Manifiestan que conocen la importancia del servicio, pero que tampoco es justo la manera como están quedando las calles de intransitable. A pesar de todo esto, hemos seguido como buenos ciudadanos esperando el mejoramiento de las vías. Está bien trabajar, pero necesitamos que trabajen bien. Las volquetas, y no solo las volquetas, las maquinarias nos dañan las vías y dejan eso igual. Ni siquiera se llevan el barro que han acumulado. Este manjol es representación del mal trabajo que están haciendo en la vía principal. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios. Gracias. 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 Gracias.